Ecuador no para. ¿Qué tal amigos de Ecuador no para? Soy Marco Antonio Bravo, nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a propósito del encuentro latinoamericano progresista que se está llevando a cabo aquí en Quito, capital del Ecuador. Vamos a conversar en los siguientes minutos sobre una temática que es muy importante en el contexto de lo que está sucediendo en varios países de América Latina. Y para ello hemos contado en esta oportunidad, contamos con la presencia de Emir Sader, él es brasilero, es profesor universitario y sin duda es un referente allá en el Brasil sobre lo que está sucediendo en ese país. Y contamos también con la presencia de Pedro Brieger, él es importante periodista con una gran trayectoria en Argentina y también sin duda alguna dirige este concepto de comunicación nodal que significa la integración en varios países de América Latina y del Caribe. Bienvenidos una vez más a ustedes en esta oportunidad. Emil, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué opina de lo que está sucediendo en este encuentro latinoamericano progresista, lo que fue el antecedente el año anterior, en esta necesidad de discutir sobre la izquierda en América Latina y los procesos políticos que se están llevando a cabo? Bueno, creo que se hace en un momento muy importante, ¿no? Porque indudablemente hay obstáculos puestos por las herencias recibidas y no superadas, por el marco internacional y por conflictos internos de los procesos progresistas en América Latina. Es un buen momento para hacer un balance, un balance que se hace en la perspectiva de futuro. No hay ningún agotamiento de las transformaciones hechas. Al contrario, estamos en el comienzo de un proceso de transformaciones, ¿no? Y que no estamos agotando lo que se ha hecho. Estamos encontrando dificultades que vienen de distintos órdenes. Pero nadie mejor que sus gobiernos progresistas para enfrentarlas. Entonces, están todos de alguna manera representados acá y es un espacio fundamental para pensar el futuro de América Latina en esta segunda década de gobiernos progresistas. Pedro, también la más cordial bienvenida. Él es periodista y sin duda tiene una visión de lo que está sucediendo en América Latina. Pedro maneja un concepto comunicacional nodal que tiene la intención de impactar y de armar agendas sobre lo que sucede en América Latina y el Caribe. ¿Su criterio es lo que está sucediendo ahora en Ecuador en este encuentro y en los procesos de América Latina? Sí, en primer lugar, nosotros a través de Nodal estamos difundiendo justamente el encuentro, transmitiéndolo en vivo. Nos parece importante que esto se vea en toda la región y que se sepa lo que se está discutiendo, como decía Mir, respecto de balances y perspectivas. Me parece que hay algo que hay que resaltar y que se ha dicho en varias oportunidades. Mir también ha escrito sobre esto, yo también. Y es que desde que Hugo Chávez llegó al poder a comienzo de 1999, ningún gobierno progresista que vino después perdió en las urnas. Los únicos dos gobiernos que fueron desalojados, fueron desalojados por golpes de Estado parlamentario en Paraguay con Fernando Lugo y Manuel Zelaya en Honduras. Esto quiere decir que si retomamos algunos de los conceptos que planteaba en la conferencia de hoy el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que se está construyendo un nuevo sentido común en algunos países de América Latina donde hay una agenda post-neoliberal, efectivamente se está construyendo un nuevo sentido común, pero todavía con un viejo sentido común que no ha sido eliminado y que todavía prima, además en muchos otros países de la región. Y a propósito de esta circunstancia, vamos a presentar en este momento un reportaje que cuenta sobre lo que está sucediendo en varios países de América Latina en esta década ganada, como lo llaman diversos analistas en la región. A continuación el video. América Latina y en particular los países con gobiernos progresistas están viviendo periodos de cambio. Mediante reformas constitucionales que reconocen por primera vez el poder constituyente de los pueblos, se garantiza su soberanía y el ejercicio cabal de sus derechos y obligaciones. Estos gobiernos, que han sido legitimados electoral y socialmente, han realizado la mayor inversión pública de toda la historia de la región y han implementado mecanismos de distribución y redistribución de la riqueza en beneficio de los sectores más vulnerables. Han diseñado y ejecutado políticas públicas que han ampliado la participación de las personas y el ejercicio del poder ciudadano. Adicionalmente, llevan adelante procesos de desarrollo de los factores de innovación, ciencia y tecnología, además de cambios de matriz energética y productiva como prioridades fundamentales. Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Ecuador son ejemplos de estos procesos. En el país, tras ocho años del gobierno del presidente Rafael Correa, se han cambiado las relaciones de poder. Mediante tres planes nacionales de desarrollo que rompieron con el dogma neoliberal, se estructuró la gestión de gobierno teniendo como meta la erradicación de la pobreza. Víctor Vergara, Agencia Andes, para Ecuador no para. Luego de esta introducción, de este reportaje que hemos visto, Emir, los gobiernos progresistas en América Latina, muchos de ellos que están marcados con grandes victorias electorales y una popularidad que se establece a través de diferentes recursos que se dan en las urnas, con la participación ciudadana, han tenido un fuerte impacto en lo social, en la atención al ser humano. ¿Cuál es la diferencia que usted mira en esta década de los países progresistas a lo que sucedía antes con otros gobiernos? Bueno, América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. Por lo tanto, un gobierno con sensibilidad social solo podría poner como prioridad, no el ajuste fiscal, sino políticas sociales redistributivas. Eso ha cambiado. Yo creo que la popularidad, el exo electoral, es resultado del exo de políticas sociales. Antes se gobernaba para una parte de la población. Como dice Lula, poner plata. Los pobres no son problema, son solución. Se les pone plata en las manos, no van a enviar para HSBC en Suiza o hacer especulación financiera. Reactiva la economía. Esas políticas redistributivas han ampliado el mercado interno del consumo popular, han impuesto una dinámica a la economía que ha reformulado incluso las estructuras productivas de la economía. Entonces creo que no hay ninguna duda de cuál es el cuadro social de Argentina en los 90 y ahora, de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia. Eso hasta la oposición reconoce. Buscan decir que, bueno, hay límites, etcétera, que hay populismo, que hay demagogia, etcétera. Y ahora, de alguna manera, intentamos demostrar que hay un límite para eso. Pero yo creo que la gran transformación que América Latina es su gobierno impuesto en un marco general de crisis internacional del capitalismo, de aumento de la desigualdad, aumento de la miseria, destrucción social. Por lo tanto, estamos soplando contra la tempestad. Sin embargo, estamos logrando éxitos, aún en un marco muy negativo en el plan internacional. En este momento, justamente, varios países de América Latina están atravesando momentos difíciles. La situación y el entorno económico no es el más adecuado. Pero el tema que quisiera abordar con Pedro tiene que ver con la situación mediática que viven varios países de América Latina y lo que ha significado la posición de corporaciones mediáticas que se han interesado en mantener el status quo y no han visto en estos cambios que se dan en algunos países, con medios públicos o comunitarios, la presencia de la necesidad de la gente en esos medios. ¿Cómo está cambiando la relación de los medios de comunicación en América Latina y sobre todo en estos países progresistas que han tenido un fuerte impacto en la sociedad? Yo señalaría tres elementos. En primer lugar, el hecho de que en América Latina, en varios países, la descomposición y crisis de partidos políticos llevó a su cuasi desaparición y donde algunos medios de comunicación se convirtieron en verdaderos formadores de opinión casi trabajando como partidos políticos opositores a los gobiernos. Esto lo hemos podido ver en Venezuela y Ecuador principalmente con la descomposición de partidos políticos históricos. Es diferente la situación en la Argentina, aunque algunos medios de comunicación ocupan un rol opositor importante. En segundo lugar, a contramano de esto, pero que tiene mucho que ver con el cambio de la región en los últimos 10 años, hay un proceso de integración inédito. Por supuesto que ayudan mucho las nuevas tecnologías, pero antes no era común 20 años atrás ver a jóvenes ecuatorianos o brasileños ir a un proceso electoral en Venezuela o en Uruguay para asistir al proceso electoral o asistir a jornadas como estas. Esto hoy es mucho más fácil, técnicamente hoy es menos costoso que antes, además los presidentes se ven mucho más que antes, y además hoy se lo puede seguir por internet, por lo tanto hoy tenemos mayores posibilidades de seguir estos eventos y en este sentido los caminos de la integración a través de los medios de comunicación yo creo que han pegado un salto cualitativo que va acompañado de la creación de UNASUR, la creación de CELAC. Hay un concepto de integración en desarrollo que sin lugar a dudas está cambiando la región. Habíamos hablado de estos aportes sociales en los países de América Latina, sobre todo los gobiernos progresistas. Pero el principal aporte que puede resumir la gestión de estos gobiernos, que estamos hablando de Argentina, de Brasil, con Lula, con Dilma, estamos hablando de lo que es Venezuela, Ecuador, entre otros países. ¿Cómo se puede mirar el principal aporte que han tenido para los pueblos de América Latina? Yo creo que hay tres aportes más importantes. Uno que mencioné, prioridad de las políticas sociales. Aún cuando la economía tiene retrocesos, se mantienen los derechos, se expanden las políticas sociales. Segundo, la integración regional, el intercambio sur-sur, en lugar de tratar de libre comercio con el norte del mundo. La ideología de que los vecinos son los fundamentales. Y la intensificación de intercambios sectoriales, yo creo que son determinantes, para resistir incluso a la crisis internacional. En tercer lugar, resgata el papel del Estado. En lugar de la centralidad de mercado, el Estado induce el crecimiento económico, es el garante de políticas sociales. Entonces, son elementos nuevos que diferencian esos gobiernos de gobiernos anteriores. La prioridad de lo social, la integración regional y el rol activo del Estado. ¿Y en cuanto tiene que ver al manejo de los medios de comunicación? En Ecuador se creó una ley orgánica de comunicación que ya tiene dos años de vigencia y que ha sido importante para justamente tener mayor claridad y acceso a diferentes sectores que antes no tenían en la comunicación. La pelea en Argentina, sin embargo, es bastante fuerte, bastante dura, entre lo que significa el concepto de comunicación del gobierno de los Kirchner y las grandes corporaciones, entre ellos el grupo Clarín. ¿Cómo está la situación en este momento, allá en Argentina, en el tema mediático? Creo que hay que tomar en cuenta que hoy muchos de los diarios o canales de televisión o radios no son simples vehículos de información como lo podían ser hace 20 años, hace 50 o hace 100, que también representaban intereses ideológicos y económicos, por supuesto. No seamos ingenuos, todos sabemos que la objetividad no existe. La diferencia hoy es que muchos de estos medios de comunicación en la Argentina, en Ecuador, en Chile y en otros países, son corporaciones que tienen intereses económicos en otros temas que van más allá del periodismo. Por lo tanto, muchas veces la disputa con los gobiernos no es por una cuestión ideológica, sino que es en defensa de sus propios intereses económicos. Esto transforma la batalla ideológica, política, mediática con estos medios. Porque no es solamente una cuestión ideológica que un determinado medio de comunicación puede estar en contra de las políticas que lleva un gobierno en términos social, en términos de divorcio, de matrimonio igualitario, porque afectan intereses económicos. En este sentido, yo creo que ha habido un gran cambio y además la población me parece que es cada vez más consciente de que efectivamente estos pulpos mediáticos representan también intereses económicos. Las nuevas tecnologías, por otra parte, favorecen el desarrollo de muchos medios de comunicación alternativos que hoy hacen que, por ejemplo, un diario en papel recibido en la mañana sea viejo, sea obsoleto. La gente prefiere más informarse a través de las nuevas tecnologías, porque lo puede hacer a través de un teléfono, que a través de un diario. Esto ha permitido que hoy la gente se informe de otra manera. Busca la información y no necesariamente es pasiva al recibirlas en sus hogares. Vamos a hacer en este momento una pausa. Estamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a propósito de este encuentro latinoamericano progresista que se está llevando a cabo aquí en la capital ecuatoriana. Conversamos sobre temas de interés regional. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos aquí en el programa Ecuador no para. Ya volvemos con... Ecuador no para. Es por ti que hemos avanzado cuando otros quieren el pasado. Es por ti que hoy hay escuelas donde no llegaba ni la esperanza. Es por ti que hacemos la revolución contra marea y viento. Es por ti que trabaja, vive y lucha para transformar la patria. Es por ti que no hay cadenas que al pasado causaron tanto daño. Es por ti que logramos tanto en beneficio de los antes olvidados. Es por ti que hicimos la revolución del pueblo. Que trabaja por el mañana para dejar un país en marcha. Por la gente que ama a su patria. Esta es tu revolución ciudadana. Tu lucha es nuestra lucha. La patria para siempre es lo que el corazón busca. Con el puño levantado. Jamás nos quitarán lo alcanzado. Es por ti que nos la jugamos. Luchar contra el pasado jamás nos ha cansado. Seguimos motivados. En paz lo hemos logrado. Gran Diálogo Nacional por la Justicia y la Equidad. Únete, es por ti. La patria va. Continuamos con Ecuador no para. Esto es Ecuador no para. Nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversamos con Emir Sader y con Pedro Brieger. Son importantes representantes y referentes de América Latina, de Brasil y Argentina. Emir, estamos hablando en la primera parte de lo que ha significado estos procesos de América Latina. Procesos políticos, progresistas de varios países con un avance notable. Pero en este momento esos procesos también están atravesando dificultades. Muchas de ellas, su gran mayoría, por la situación económica que viven estos países y que vive el mundo en general. Por diversas razones. ¿Cuál es su criterio respecto al momento que están viviendo estos países aquí en América Latina? Yo creo que en un momento en que hay límites internacionales fuertes, precios de los productos de exportación, por una parte. Pero además, lo más importante que eso es hegemonía del capital especulativo en escala mundial. No solo nos compran, como envían presiones de carácter especulativo. Que hay también dentro de los países. No hubiéramos logrado, casi ninguno de esos países, quebrar la hegemonía del capital financiero. Que es un capital que no financia la producción, ni el consumo, ni la investigación. Sino vive de comprar y vender papeles. Vive de endeudamiento de estados, empresas, personas. Eso termina canalizando gran parte de los recursos. Que sí los hay. No sabe que están ahí. Están en la bolsa de valores. Están en la sonegación. Están en la exportación clandestina de recursos. Es el tema central. Cómo quebrar la hegemonía de esos capitales para volver a un ciclo expansivo de la economía. Encontramos dificultades también, especialmente en países en que no se ha afectado la dictadura privada de medios de comunicación. Donde ellos ponen la agenda pública. Y para ellos la agenda pública, ¿cuál es? El Estado. Y la manera de atacar al Estado es denuncias reiteradas de corrupción que tienen que ver con el Estado. Otras corrupciones no les interesa. Y en segundo lugar, un pesimismo económico. Bajar la autoestima de la gente. Que el país no funciona. Que nada va a resolver. Etcétera. Para intentar cambiar las orientaciones económicas. Entonces, yo creo que dificultades objetivas a las que se suman el rol todavía hegemónico de medios de comunicación. Generan ese tipo de crisis actual. Estamos hablando ahora con Pedro Brieger. En esta circunstancia, las dificultades que están atravesando los países de América Latina. El caso particular de Argentina, por ejemplo. ¿Cómo entenderlo después de 12 años prácticamente de gobierno de los Kirchner? Y en esta circunstancia, con la posibilidad de que su pensamiento político, su ejercicio político, continúe en los próximos años dirigiendo ese país. Yo creo que tiene que ver con el contexto regional. Todos estos gobiernos que nosotros llamamos progresistas, populistas, populares, en el amplio sentido de la palabra. Sienten que se necesitan y se apoyan mutuamente. Está claro que hay diferencias históricas, ideológicas, de personalidad, de orígenes sociales muy diferentes. Entre los diferentes presidentes como Evo Morales, Cristina Fernández, Tabaré Vázquez, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Nicolás Maduro. Pero todos sienten que son parte de una corriente y que se necesitan. Que por más que lleven adelante políticas diferentes, porque hay matices y a veces hay diferencias profundas, hay un camino de integración que ellos necesitan. Esto me parece que se lo ve claramente con el proceso de negociación interno en Colombia entre el gobierno y la FARC, que tiene el respaldo de UNASUR, que incorporó a Cuba. Esto no se podría haber realizado sin Cuba y sin UNASUR. Y la intervención de UNASUR en cada oportunidad que pudo o que estuvo atento al tema de movimientos golpistas en contra de un gobierno. El problema que todavía creo que no tomamos dimensión de que estos movimientos opositores, golpistas, destituyentes, que buscan derrocar a un gobierno, que tienen múltiples formas, no necesariamente en los medios de comunicación tienen el mismo reflejo. Todavía me parece que los medios de comunicación, más allá de que estén en manos de grandes corporaciones, que muchas veces apoyan estos golpes de Estado, no se ha tomado conciencia de la importancia que se tiene para advertir los movimientos. Por ejemplo, lo que pasó en Paraguay con la destitución del presidente Fernando Lugo. Si los medios en América Latina hubieran resaltado lo que los propios medios paraguayos estaban haciendo en contra de Fernando Lugo y esto hubiera impactado en los gobiernos, yo creo que hubieran prestado más atención y tal vez hubieran podido evitar la caída de Fernando Lugo. Por eso me parece que el rol de los medios de comunicación en esta nueva etapa es muy importante. Y en esas circunstancias vamos a presentar en este momento un video, justamente para hablar de las amenazas que están viviendo y que están enfrentando en este momento los países progresistas en América Latina. Adelante. La arremetida conservadora de los poderes concentrados del capital tiene una estrategia clara. En lo económico, el dólar estadounidense se está apreciando frente a las monedas de otros países, a lo que se suma la disminución del precio de los commodities como el cobre, el carbón, los minerales, los cereales y particularmente el caso del petróleo, que perdió el 60% de su valor. Un escenario que ha ocasionado crisis económicas en los países progresistas. A esto se suma la desestabilización interna a nivel político. En los últimos meses, gobiernos latinoamericanos han sido objetivos de los denominados golpes blandos, promovidos por la derecha interna y extranjera. El objetivo es derrocar a las administraciones gubernamentales de líderes progresistas mediante acciones violentas en las calles, paros y guerras psicológicas y económicas. Los casos más emblemáticos se han dado contra los gobiernos de El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela. En estos países, sectores de la oposición han mantenido el mismo modus operandi, definido por diversas estrategias, entre ellas el impulso de campañas de descrédito, desinformación, miedo, así como denuncias de presuntas acciones de corrupción y supuestas violaciones a los derechos humanos y libertad de expresión. Víctor Vergara, Agencia Andes, para Ecuador no para. Hemos visto algunos ejemplos de lo que ha sucedido en varios países de América Latina, pero sin duda que el mundo se sorprendió de lo que vio en Brasil antes de la Copa del Mundo, cuando ríos de gente, de personas salían a las calles principales de las ciudades de Brasil a protestar en contra de lo que inicialmente llamaban el campeonato mundial de fútbol, pero luego ya se convirtió en un tema político en contra de la presidenta Dilma Roussel. Poco a poco ese tema ha ido cambiando. ¿Cómo se vivió en ese momento la situación en Brasil y cuánto ha cambiado para estas circunstancias? No, hubo una mejoría indiscutible entre la distribución de renta, pero el gobierno no miró otros aspectos cualitativos de los servicios públicos, transporte, educación, etc. Agarraron un tema importante, demagógico, pero importante. Decían, queremos salud padrón FIFA. En el momento en que la FIFA imponía criterios rigurosos, de mucha sofisticación para construir estadios de fútbol. Yo no quiero salud padrón FIFA, quiero salud padrón Cuba. Pero de todas maneras, la idea que aparecía era la idea de que el gobierno está gastando plata que podía haber puesto en políticas sociales, en hospitales, etc. para construir estadios, que no era cierto. Pero apareció como una reivindicación fuerte. ¿Eso fue solo un pretexto? 2013. Fue una reivindicación... Partió de un tema de tarifas de transporte público. Después ganó esa connotación y ahí la derecha la utilizó en contra del gobierno. Y fue un baque en el prestigio público del gobierno eso. Y además repercutió sobre el Mundial de Fútbol. Bueno, justamente del tema del Mundial de Fútbol y de lo que ha significado la FIFA en todas las circunstancias del mundo, que ha sido considerada la principal institución, mucho más allá en circunstancias que el mismo Fondo Monetario, la ONU, etc. Pero que ahora atraviesa un momento bastante complejo, como algunas otras instituciones, vinculado con temas de corrupción. ¿Qué significa esa circunstancia ahora en América Latina y en el mundo de los cambios que estamos viviendo en estos momentos? Me parece que lo de la FIFA no afectó tanto como se pensaba que iba a afectar porque involucraba a algunos empresarios latinoamericanos vinculados al negocio del fútbol. Algo que ha sido denunciado en más de una oportunidad. Porque me parece que afecta una capa pequeña de aquellos que tienen los resortes con el poder. Lo que sí me parece significativo en el caso brasileño son dos cosas. En primer lugar, que es muy poco común que un partido político y un candidato que pierde elecciones a las pocas semanas o a los pocos meses diga que el gobierno que ganó tiene que renunciar e irse. Eso no es algo muy común. Se dio en el caso Brasil. Y el segundo, la utilización de los medios de comunicación a través de consultoras para el descrédito de la clase política. El ejemplo más claro son las encuestas respecto de Dilma Rousseff. Cuando se hacen encuestas y se señala que Dilma Rousseff tiene un apoyo menor al 9%, esto después es utilizado por algunos políticos para decirle al gran público ¿Ven? Nadie quiere a Dilma Rousseff. Las encuestas dicen que Dilma Rousseff no es popular. Por lo tanto, Dilma Rousseff se tiene que ir. Acá hay una combinación entre la instalación mediática de determinados temas, por ejemplo, encuestas, para deslegitimar al poder político ocultando muchos otros hechos que, por ejemplo, señalaba Emir recién respecto de lo que el gobierno podía estar haciendo. Sabemos los que trabajamos en medios de comunicación que vende mucho más un escándalo de corrupción, de sexo que involucra a un político que la inauguración de un hospital o de la llegada de médicos por primera vez a una región donde nunca hubo médicos. Eso es más difícil de vender, como decimos nosotros en la jerga periodística. Los gobiernos no han sabido responder a esto. Tienen en la mayoría de los casos un problema de comunicación porque el show, el espectáculo, la muerte, la sangre, vende más que aquello otro que puede ser mucho más significativo. Y creo que no logran resolverlo. Y en este momento, Emir, aparece una figura que no tenía todo el impacto que lo está teniendo en este momento, que es Francisco, el Papa latinoamericano y que ha sido capaz de tomar decisiones muy importantes que están cambiando las circunstancias, incluso políticas, en América Latina y en el mundo. Uno de los grandes temas, sin duda, es el deshielo de la relación entre Cuba y Estados Unidos y ahora próximos a un acuerdo de paz en Colombia. ¿Qué significa la presencia y la figura de Francisco en estos momentos en América Latina y en el mundo? Bueno, otros papas han estado acá, pero ninguno, no por ser argentino, también por ser argentino, pero porque participó de un proceso fundamental de negociaciones en Estados Unidos y Cuba. Entonces viene con todos los méritos, no viene desde afuera, hace un planteamiento político y se va. Viene ya vinculado a temas políticos nuestros, pero no solo eso, los temas de la miseria, desigualdad social. Él hace declaraciones que son sorprendentemente extraordinarias respecto a temas como la maternidad. Él dice, no hay madre soltera. La madre no es un Estado civil. Legitima la idea de que la mujer pueda tener a su hijo de la manera que le dé la gana. De alguna manera cuestiona la idea de la familia tradicional. Son apoyos importantes para un conjunto, no solo a aquellos más directamente políticos, pero además la crítica de la industria armamentista, la crítica de la pena de muerte. Yo creo que son temas cruciales que él aporta a la izquierda mundial hoy día. Se vuelve no solo un personaje de esa izquierda, pero aporta valores que algunos de nosotros no hemos sabido incluso hacer llegar a la masa de la población. Y estamos fortalecidos con el viaje de él. Y como argentino, Pedro, ¿cuál es su criterio respecto a Francisco? Esta figura emblemática en estos momentos que ha sido capaz de comenzar a realizar cambios muy importantes en lo político y lo social en América Latina. Yo analizo al Papa Francisco, más allá de mi rol de argentino, tratado de ver el contexto internacional en el cual se está moviendo. Creo que hay un elemento central también importante y es que en América Latina la teología para la liberación fue muy importante en la década del 60 y del 70. El Papa Francisco, antes siendo Bergoglio, que no había participado de ese movimiento, hoy de otra manera, porque estamos en otro momento histórico, podemos decir que engarza con mucho de aquello que sacerdotes, teólogos, religiosos decían respecto de temas de pobreza y tenían un conflicto con la jerarquía eclesiástica. Me parece que en este sentido hay una legitimidad de aquellos que estuvieron siempre con los pobres, aunque el Papa Francisco no provenga necesariamente de esa corriente. Los fortalece y en este sentido fortalece a los movimientos sociales que tratan de luchar en contra de la pobreza. En esta parte final quisiera un criterio de mí respecto a lo que significa este encuentro latinoamericano progresista. La importancia de hablar sobre la izquierda, sobre los procesos políticos progresistas en esta región. Bueno, creo que la intervención de hoy del vicepresidente de Bolivia, que a mi juicio es el más importante intelectual latinoamericano, es un marco general para plantear lo que hemos avanzado, los obstáculos que tenemos y las referencias centrales. Cuando él plantea si no se resuelve el tema económico, no por el economicismo, pero por lo que significa para mejorar la vida de la gente, no se va a tener consensos para avanzar. Cuando plantea el tema de la denuncia hay que tener permanentemente la idea de movilizar la rebelión de la gente en contra de lo que está, lo que está mal. Tercero, el tema de la esperanza. No solo movilizar por la denuncia, sino plantear que hay perspectivas concretas de avance y de superación de los problemas. Yo creo que son marcos importantísimos para que la izquierda pueda pensar sus dificultades actuales. Gracias, Emir y Pedro, también un criterio respecto a este encuentro y a lo que puede significar en las actuales circunstancias. Yo agregaría un elemento que no planteó el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, pero que subyace. Y que tiene que ver con los problemas y las actitudes, las miradas que tenía la izquierda en el siglo XX que tiene que tener hoy en día. Me parece que no es casual que los gobiernos progresistas de la región, otra vez utilizo la palabra progresistas en el amplio sentido de la palabra, hayan logrado ganar las elecciones nacionales, pero hayan perdido muchas ciudades. Me parece que no hay un debate en los sectores progresistas de lo que representa vivir en las ciudades. Y han dejado un campo abierto para que algunos sectores de derecha logren ganar ciudades importantísimas, capitales, en Ecuador, en Venezuela, en la Argentina, en Bolivia recientemente también. Y me parece que este es otro de los desafíos. Pensar o repensar no solamente los problemas estructurales, que son importantes y uno los ataca por eso, sino que también las necesidades de las poblaciones han mutado, han cambiado. Hoy a la persona que vive en una ciudad le importa que haya un espacio verde, le importa que su vereda esté en buenas condiciones, le importa tener un buen transporte público. Y me parece que los sectores progresistas todavía no han iniciado siquiera el debate de qué es vivir en las grandes ciudades. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos. Correcto. Gracias, Demir. Gracias, Pedro, por su presencia aquí en este programa. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el tercer bloque. Está con nosotros más adelante, o estará con nosotros, Nidia Díaz. Ella es integrante del Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hablando de otra mirada acerca de lo que está viviendo en este momento América Latina. Enseguida regresamos. Ya volvemos con... Ecuador no para. ensitive deFrente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional. No hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse. Nada que puedas cantar que no pueda ser cantado. Nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr que no pueda lograrse. Nadie a quien puedas ayudar que no pueda ser ayudado. Nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Amor es todo lo que necesitas. Amor es todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. No hay nada que puedas saber que no se sepa. No hay nada que puedas mirar que no pueda ser visto. Ningún lugar donde puedas estar que no sea donde tenías que estar. Es fácil. Como ningún otro. Todo en un solo lugar. Tan cerca. Todo lo que necesitas es Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Continuamos con Ecuador no para. Como mencionamos hace poco, nos encontramos con Nidia Díaz. Ella es asambleísta parlamentaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional allá en El Salvador. Conversaremos con ella sobre otra mirada de lo que está sucediendo en algunos países de América Latina. Y justamente allá un gobierno progresista está llevando las riendas en ese país con el presidente Sánchez Serén. Bienvenida al Ecuador. ¿Y cuál es su criterio inicial de lo que significa este encuentro latinoamericano progresista que se está llevando a cabo en el Ecuador por segundo año consecutivo y que reúna importantes representantes de los países de América Latina? Bueno, muchas gracias Marco Antonio por invitarme. En primer lugar, nosotros como partido estamos concurriendo por segunda vez a este encuentro de partidos progresistas de América Latina. Yo le veo una importancia fundamental a este encuentro porque tiene la capacidad de reunir a las izquierdas, a los partidos democráticos y progresistas, muchos de ellos en el gobierno, otros en procesos de lucha, otros con grandes representaciones en los congresos, senadores o gobernaciones o municipios. Pero es de mucha actualidad porque el tipo de debate que se tiene plantea aspectos de coyuntura y aspectos más estratégicos a largo plazo. Yo por ejemplo estuve en la mesa redonda de las estrategias de desestabilización a gobiernos progresistas. Y eso ya son estrategias muy evidentes que se están llevando a cabo en varios países. ¿Cuáles son las principales estrategias? Bueno, hay como cinco aspectos que son comunes en todos los gobiernos democráticos, revolucionarios y progresistas. Las derechas oligárquicas apoyadas por el imperio y por todas las fuerzas conservadoras, cuando se ven desplazadas de la administración del país, del poder político, buscan a través de múltiples formas de retornar, de regresar, ya sea a través de golpes convencionales o lo que le llamamos golpes... Los golpes blancos. Exactamente. Y también procesos de desestabilización que culminan con golpes. ¿Cuáles pueden ser de las principales características? En primero, deslegitimar, no reconocer absolutamente lo que se hace, llevar como a una incapacidad del gobierno, que hay vacío de poder también que quieren crear, que no funciona ningún órgano del Estado, hacen movilizaciones por reivindicaciones, digamos, aparentemente justas, pero que en el fondo llevan a crear la desestabilización, ¿verdad? Eso está sucediendo en algunos países de América Latina. Claro, aquí mismo. Y se ha visto acá en el Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. En el Salvador, en el Estado también. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta de estos gobiernos ante estas amenazas que se están presentando? Porque estamos hablando de procesos políticos que llevan ya más de 10 años. En el caso de Argentina, acá en Ecuador, 8 años, en Bolivia, en Brasil, etc. ¿Cuáles son las respuestas? Nosotros 6 años. Bueno, primero, seguir profundizando las transformaciones y los cambios basados en programas de gobierno que han sido ampliamente concertados. En el caso de El Salvador así ha sucedido. Primero comenzamos con el programa de gobierno Nace la Esperanza, Viene el Cambio, que buscaba principalmente la inclusión social, el desarrollo social y, por supuesto, la justicia. El segundo gobierno del FMLN, que fue como una... volver a ratificar como alternativa ya, no simplemente la alternancia que se produjo en el año 2009, sino que en el 2014 la gente que fue a votar era para que continuara el proyecto porque consideraban una alternativa. Fue también impulsada una amplia consulta para estructurar el programa que se llama El Salvador Adelante. Entonces la tarea es seguir profundizando, ¿verdad? Esos cambios, esas transformaciones. Nosotros en El Salvador queremos hacer un país productivo que genera... basado en la reactivación económica, en la seguridad alimentaria, que genere ingresos a la población. Un país educado, un país seguro. Sí, estos países también están atravesando varias amenazas, como usted acaba de mencionar. Pero están atravesando también situaciones difíciles en lo económico, por el tema... Por ejemplo... ...que es todo conocido por el asunto del petróleo y los minerales, los recursos naturales. Sí. ¿Qué está haciendo en ese caso El Salvador? Bueno, nosotros no tenemos muchos recursos así energéticos, pero lo estamos buscando, ¿verdad? Estamos impulsando a través de Alba Alimentos, Alba Petróleo, Alba Energía, Alba Fertilizantes, que son una serie de empresas que dependen de los municipios, recursos nuevos, ¿verdad? Y el gobierno está abierto a explorar la energía propia. Por otro lado, estamos impulsando la seguridad alimentaria. Somos un país que particularmente ha vivido del comercio, de los productos de alimentos, fomentando y reactivando la actividad del frijol, del maíz, para los intercambios comerciales, ¿verdad? Y bueno, la producción básica industrial que tenemos. Esa es la base de la economía de El Salvador. Ahora, en otro tema que es importante y que tiene mucha actualidad por lo que está sucediendo en Colombia, el proceso de paz del gobierno con el ejército, con las FARC. ¿Cuál es su punto de vista respecto, porque usted participó en el proceso de paz allá en El Salvador, con el Frente Farabundo Martí? ¿Cuál es la diferencia, las realidades que se podrían mirar en estas circunstancias, en lo que fue, en lo que participó usted en ese análisis, y lo que puede ser ahora este proceso de paz? Bueno, mira, nuestro proceso duró ocho años. Seis años hubo diálogo y dos años de negociación. Primero, el papel que juega la voluntad política de las partes, el reconocimiento de que somos de una misma nación y que tenemos que construir un proyecto concertado, ¿verdad?, de lo que hay que hacer en la economía y en lo político. En la parte de la intermediación o el papel garante o facilitador internacional, así como la verificación de los acuerdos que se tomen por la comunidad internacional y los nacionales. Allá se llamó Copaz, aquí parece que va a ser una triada de gobierno, guerrilla y comunidad internacional. Pero lo más importante es que cuando se atacan las causas que originaron un conflicto, hay que cumplirlas para que no vuelva a resurgir el conflicto. La firma de una paz, ni simplemente firmar un papel, ahí es el punto de partida para empezar a construir la paz. Además, la desmovilización de un ejército guerrillero, pero también la desmovilización de las fuerzas que fueron creadas en el ejército gubernamental para la guerra. Porque tú no puedes tener un ejército numeroso y preparado para una guerra cuando ya no hay guerra. ¿Y cuánto tiempo duró para que la población asimile justamente este cambio, este proceso? Como la población salvadoreña ansiaba la paz, ¿verdad? Había una serie de comités, gestiones, entonces la dieron una buena recibida con grandes movilizaciones, la paz. Y comenzaron pues a ver todo el proceso de verificación. Rápidamente el frente se convirtió en un partido político, como proyecto que éramos, ¿verdad? Este año estamos cumpliendo 35 años de habernos fundado. En una etapa fuimos un frente político-militar que construyó un ejército que desmovilizó al Ejército Nacional para la Democracia. Y seguimos nosotros luchando ya como partido político. Hemos avanzado, prácticamente hemos hecho 12 procesos electorales, ya. De ellos son 8 de legisladores municipales. Y a veces ha coincidido la presidencial. Participamos en 5 procesos electorales presidenciales. 3 de ellos no lo ganamos y 2 hemos ganado. Y hemos llegado a ser pues la primera fuerza de gobierno. Entonces, la gente no se ha acostumbrado a nosotros en la vida política. Al principio, bueno, hasta a mí me decían en las campañas, porque yo participo desde la primera campaña que tuvimos en el año 93-94. Fui legisladora en 94 también, 97, periodo, se ha sido. Y la gente te decía guerrillero. Y yo le decía, mucha honra, porque con los acuerdos trajimos la paz y sobre todo la democracia, en el sentido que nosotros derrotamos una dictadura militar. En estas circunstancias, ¿cuál es el reto que deben tener los países y los gobiernos progresistas para una real y cabal integración en América Latina? Mira, debe ser primero la unidad, la solidaridad, la complementariedad y la cooperación para ir avanzando juntos. Hay un trabajo para unir el pensamiento sobre aquellos aspectos estratégicos de conceptos como que la persona humana es el centro, la justicia, los propios recursos, ponerlos en función de la sociedad. Sabemos que enfrentamos situación difícil. El Salvador mismo tiene bien definido lo que tiene que hacer el presidente Sánchez Serén, pero tiene obstáculos de los recursos, porque la empresa privada ha expatriado los capitales, no quiere pagar sus impuestos, a manera de ir bloqueando la implementación, pero siempre hay formas de creatividad, de cooperación de otros pueblos con el proceso salvadoreño. Y viceversa, pues debemos de hacerlo en toda América Latina. Hace pocas semanas, y quizás meses, se dieron también algunos casos ahí en El Salvador como un paro nacional que estaba convocado por los que son integrantes de las pandillas allá, jóvenes en El Salvador. ¿Cómo lograron sortear esto y qué significa este momento? El boicot o sabotaje al transporte, porque era dirigido a los empresarios que se ponían a funcionar el transporte, los mataban, era precisamente porque quieren obligar al gobierno a sentarse a dialogar, las maras y pandillas, temas que no quieren que se trasladen cabecillas a otros lugares. Pero esto ya viene a ser parte de un plan de una guerra que impulsa a la oligarquía, a las derechas, de desestabilizarlo. ¿Y se ha logrado superar todo eso? Se ha logrado, porque lo que hizo el gobierno fue hablar con los empresarios, prestó transporte público del propio gobierno para que se pudiera resolver. Y eso duró tres días prácticamente. Pero el impacto fue de la amenaza, de la mara al empresario, que si sacaba los buses los iban a matar. Y mataron a algunos, ya los cabecillas de estos asesinatos están en cárcel. Es decir, ese tema se ha superado. ¿Qué otras amenazas tiene en este momento El Salvador? Bueno, la guerra mediática, ¿verdad? Porque se trata de crear una percepción negativa al gobierno, que no hace nada, que es un gobierno incapaz, que debería de cambiar, eso por un lado. La otra son grupos civiles que están apareciendo, donde están pidiendo dimisión del presidente, etcétera, pero son pequeños. Lo que está haciendo también la sociedad civil progresista de El Salvador, aglutinada en un movimiento popular que se llama Alianza Social para la Gobernabilidad y la Justicia, también salir a la calle a dar el respaldo al gobierno. Entonces, las movilizaciones que impulsa la derecha, porque se involucran, ¿verdad? La oligarquía y vemos muchos empresarios en estas movilizaciones, o hijos de ellos, es pequeña, comparada con las grandes movilizaciones. Entonces, aquí no se puede ni pispilear siquiera. El trabajo intenso en las comunidades, visitas casa por casa, dando a conocer lo que sucede, las propuestas que tiene el gobierno, lo que está haciendo, los periódicos alternativos, la televisión alternativa, y estando en la jugada en el debate político, ¿verdad? Como decía hoy el vicepresidente Álvaro García Linera, es una guerra de ideas, la batalla de las ideas, para hacer prevalecer lo correcto, la verdad, en el cielo del pueblo, y esa es la batalla que estamos dando. Y la derecha, por su parte, con los grandes medios, tratando de decir mentiras, de desprestigiar y de devaluar permanentemente a nuestro gobierno. Muy bien, muchas gracias por su presencia aquí en nuestro programa. Hemos conversado con Lidia Díaz, ella es parlamentaria del Frente Farabundo Martí, allá en El Salvador. En primera instancia, dialogamos con Amir Sader, y también con Pedro Brieger, sobre lo que está viviendo América Latina, estos procesos políticos progresistas, en el contexto del encuentro latinoamericano progresista, que se lleva a cabo aquí, en Quito, capital del Ecuador. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad, y felicidades. Ecuador no para. ¡Gracias!